Me presento, yo soy Sol, trabajo en el Departamento de Difusión Institucional, que pertenece a la Dirección de Extensión y a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Luján. Esta actividad la venimos desarrollando ya hace varios meses con el equipo de difusión, arrancamos primero presentando los servicios que ofrecemos de la universidad, y luego pasamos a las carreras. Bien, como les decía anteriormente, esto había quedado desde el martes 15, así que hoy les presentamos nuevamente el profesorado en Ciencias Biológicas con la responsable de la carrera, la señora coordinadora, doctora María Andrea Cacet, que es ella la que le va a brindar toda la info que ustedes necesitan saber sobre el profesorado, si están transitando la carrera, o si quieren, están pensando en inscribirse, o quieren saber de qué se trata el profesorado en Ciencias Biológicas. Les cuento que si ustedes quieren ir realizando alguna consulta con respecto a la carrera, lo pueden hacer mediante el chat, y luego nosotros, antes de finalizar la charla, con Andrea vamos a responder todas sus consultas. También está, en este momento, si tienen alguna pregunta académica, alguna duda que tengan, algo que necesiten saber de la universidad, está en este momento informes online de 5 a 7 de la tarde, están María y Fran en este momento, así que también es otro medio de comunicación que nos pueden encontrar a nosotros de lunes a viernes, de 9 a 12, y de 17 a 19 horas para todas esas consultas académicas, ¿sí? Bueno, Andrea, bienvenida, muchísimas gracias por todas las vueltas que fuimos dando, estas dos semanas, gracias por la buena onda sobre todo, no por esto solamente, sino por siempre estar a la buena predisposición con el equipo de difusión cuando te llamamos para nuestras actividades. Dale, gracias. Gracias Sol. Bueno, bienvenidos a todos. Ojalá que sirva esta conversación, esta charla, para que interactuemos, y que podamos resolver estas dudas. Sí, bueno. Bien, Andrea, contanos un poquito, para los que están del otro lado, ¿cómo surgió el profesorado en Ciencias Biológicas en la UNLU? Tenemos el conocimiento de que es una carrera medianamente nueva, ¿qué es el profesorado en Ciencias Biológicas? Bien, bueno, ya diríamos, en el 21 estaríamos cumpliendo 10 años, ¿sí? Y surge esta carrera por la necesidad de profesores, ya que en la zona, ¿sí? En Luján y en la zona que la universidad rodea. Porque nosotros, bueno, se vio que los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Biológicas eran requeridos, así como los médicos y aquellos profesionales que tienen título habilitante, y el tema de puntaje y de formación pedagógica estaba influenciando para el puntaje, por supuesto, del profesor, ¿sí? En su actividad como docente, como profesor. Bueno, surge entonces la idea de, como un desprendimiento, digamos, de la licenciatura, formar una carrera nueva, que sea con una formación pedagógica importante, ¿sí? Además de la formación específica en Biología. Por eso, el título de profesor universitario, a diferencia de profesor de los institutos terciarios, ¿sí? Que esto confiere otras actividades, otras competencias, que no es solo la docencia. Así que ese es el origen, digamos, de la carrera. El origen del profesorado en Ciencias Biológicas. Andrea, ¿y por qué razón vos pensás, no? Porque es, hay que estudiar el profesorado, hacerlo, los beneficios, me refiero, al profesorado realizarlo en la Universidad de Luján, y qué diferencias tiene con otras instituciones universitarias. Bueno, el profesorado universitario da la posibilidad de dar clase y ser formador de formadores, ¿sí? En todos los niveles. No solamente en nivel secundario, primario, sino terciario también y universitario. Entonces, ya el campo de acción docente es mayor. No es lo mismo que un profesorado de nivel terciario, un instituto terciario, ¿sí? El aspecto, sí, se amplía el espectro de oportunidades laborales. ¿Por qué en la universidad? ¿Qué características tiene nuestra universidad? Que es una universidad departamental, no es una facultad, ¿sí? No tiene, perdón, no tiene facultades, sino que es una universidad que está organizada en departamentos. Por lo tanto, en nuestro plan de estudio, nuestro plan de estudio, las asignaturas dependen de el departamento de ciencias básicas, que nos da la formación en biología, química, física, matemática, estadística y sistemas, que son las áreas, digamos, disciplinares de la biología, sobre todo biología, física, química. Pero después tenemos conexión con los docentes del departamento de educación, que son los que dan la formación pedagógica, didáctica, ¿sí? Todo lo que sea la formación, porque en ese departamento está la carrera de la licenciatura en educación, por ejemplo. Entonces, compartimos docentes. Esto, ¿por qué es importante? Ah, perdón, y también con el departamento de ciencias sociales, la metodología de investigación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, compartimos docentes que están en otras carreras, especializados en otras áreas, forman parte de nuestro plan de estudio, ¿sí? De nuestro plantel docente. De modo que el estudiante tiene contacto en el aula con docentes que tienen otra formación, que no es solo biología, sino que comparten con otras disciplinas. Y entonces esto enriquece a la formación general del futuro profesor. ¿Sí? Exactamente. Y la interacción, aparte, ¿no? Eso es lo que hoy tanto estamos extrañando, y los alumnos sobre todo, que esto de la pandemia está afectando esa vinculación, ¿no? Del aula, del alumno al docente. Exactamente, sí. Este, hay, esta es otra ventaja de la Universidad de Luján, este, que las comisiones, la organización por comisiones, permite un contacto y una relación docente-alumno que es muy, muy importante. El estudiante, el estudiante, no me gusta decir alumno, el estudiante no es un número, ¿sí? Si no es una persona. Y ese intercambio se da a través del contacto directo, a través de las aulas virtuales, y de, bueno, toda la tecnología. Sí. Y en general, siempre los comentarios que nosotros tenemos de los estudiantes es la buena disposición y la buena relación, el feedback con los docentes. Sí, eso es muy bueno. Sí, eso lo que remarcás es fundamental. Eso de que no son un número, son personas, nosotros siempre lo decimos a eso porque es así, ¿no? Cuando damos las charlas, o vamos a distintos lugares, a los chicos siempre le hacemos sentir eso, que en la UNLU no son un numerito, son personas, van a ser futuros profesionales, y esa conexión que hay con el docente, y también con los administrativos, en muchos casos, como nosotros con el equipo de difusión, que tenemos esa conexión directa con los alumnos, que hoy en día se extraña tanto, también. Creo que le hacemos sentir eso a los chicos, y ellos nos hacen sentir también lo gratificante de eso. Sí, con ustedes, con difusión, y con la gente de la Secretaría Académica, todo ese contacto siempre están, si no responden rápido es porque están superados. Desbordado, sí, sí, de laburo. Pero siempre toda consulta, y cuando me han hecho consultas a mí, los estudiantes, lo transmito, inmediatamente tengo respuesta. Y entonces eso es muy importante. Pero, digamos, además de esta interacción, lo que yo quería, o me interesa recalcar, que, entonces, en cuanto a la formación, además de esta formación disciplinar, entonces, en las áreas de la biología, de las ciencias naturales, porque el estudiante ve, toma el plan de estudio, y ve las horas de química, las horas de ciencias de la tierra, las horas de física que se tiene, o sea, todo el aspecto disciplinar, la cantidad de horas, y bueno, y a lo que voy, es que además del aula, nosotros, en la universidad, lo que tiene es, por ejemplo, la participación de los estudiantes en proyectos de investigación. Sabemos que en la universidad no es solo docencia, es investigación. Y se hace, hay proyectos de investigación. Entonces, los estudiantes, una vez que cursan las asignaturas, se contactan con los docentes en los aspectos que les interesan, con los docentes que les interesa, y sabe que esos docentes están haciendo investigación. Pueden conectarse en esos proyectos de investigación. Eso les da una capacidad, una experiencia terrible. Un conocimiento que no es solo la docencia, ir a dar clases. Por eso, también se hacen viajes curriculares, se hacen salidas a campo, trabajos de campo, ¿sí? De campo, tomar muestras, que no es solo en el ámbito de la docencia, en las instituciones educativas, sino salidas a campo, trabajo, en el medio ambiente. ¿sí? Entonces, eso le da también una experiencia y un conocimiento que la bibliografía solo no la aporta. Y eso es... Es un enriquecimiento, ¿no? Total. Se enriquecen de esas cosas. ¿Y qué falta está haciendo ahora, ¿no? Desde el año pasado con todo esto, los viajes extracurriculares, que es otro... Los viajes es una manera también de conocerse los chicos, los docentes, como que... Es como docente. La experiencia. En la asignatura donde soy docente, es asombroso, hacemos... Bueno, por dar un ejemplo, ¿no? En la asignatura nuestra, que trabajamos, como es de biología de invertebrados, hacemos un viaje curricular. Si bien salimos al campo, a algunos arroyos y a lugares cercanos a la universidad a tomar muestras, reconocimientos de organismos, después hacemos un viaje curricular a Mar del Plata. Y Mar Chiquita. Conocemos otros ambientes. Y en esos cuatro días que estamos... Que se hacen esos viajes curriculares, ese contacto de estar como tipo campamento o en un hostel o en donde sea, y estar en contacto y compartir tantas horas, lleva a una interacción y a un conocimiento que sale más... Va más allá del aula. Y eso es muy, muy bueno. Eso es una... un valor que tenemos en la universidad porque... La verdad que sí. Hasta el año 19 que lo pudimos hacer, la universidad nos provee de chofer y de vehículo. Sí, eso también es un privilegio, ¿verdad? No todas las universidades... lo tienen. Los chicos tienen que pagar el viaje, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos una serie de oportunidades... Son muchos... Sí, esta carrera especialmente es como... Tenemos muchos factores como para sentirnos privilegiados, ¿no? De ser parte de la UNLU. No solamente como dijiste, mencionaste los viajes, sino también el tema de contar con el laboratorio, con un montón de cosas que obviamente ya vas a desarrollarlo, pero es lo que te hace sentir privilegiado, ¿no? De ser alumno, ser parte de la UNLU. En este caso, vos, Andrea, ser la coordinadora, ser docente de la universidad y poder expresar a los chicos, contar o sacar al alumno del aula y llevarlo para realizar las prácticas al laboratorio o hacer un viaje, como estás diciendo, a Mar del Plata o a distintos lugares que te vemos, los que te conocemos, vemos hace años que las combi van y vienen de distintos lugares, eso es, la verdad, que es buenísimo. Sí, es muy valioso, es muy, muy valioso, sí, porque da oportunidad a que todos puedan viajar. Sí. Es inclusiva, ahí está, por eso la Universidad Nacional de Luján es pública, gratuita y totalmente inclusiva, así es. Totalmente, sí, sí. Andrea, sí, te escucho. Sí, sí, no, 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 yo iba a comentar quizás también los alcances, digamos, las competencias que tiene el egresado, pero bueno. La salida laboral, la fortaleza de la carrera, del profesorado. Bueno, fortaleza, creo que las mencioné, las mencionaste. Eso sí, quizás no, también, como cualquier carrera de la universidad, hay posibilidad de becas, hay intercambio con los estudiantes de otros países, hay asignaturas que se pueden hacer en otros lugares y entonces, y se reconocen cuando se eligen carreras que tienen, universidades que tienen afinidad en otros países, sí, en Brasil, en México, estudiantes que han participado, sí, sí, también, a través de estos convenios que tiene la universidad, han podido cursar asignaturas en otros lugares, y eso también, en el país también, en otras universidades nacionales, en otras universidades, y se reconocen y se puede reconocer, obviamente, hay toda una, todo, una organización, ¿no?, y una selección, pero, y se reconocen, una vez que pueden ir a cursar, se reconocen los contenidos, sí, sí, eso sí que es otra fortaleza importante que hay que reconocer, sí, 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 y suma experiencia, todo eso, totalmente, bárbaro. Andrea, sin irnos un poquito más lejos del tema de lo que es las cursadas y todo eso, el tema de los viajes, por ahí que se han surgido algunas preguntas, el tema de los viajes, ¿en qué año, en qué tiempo de cursada se realiza? Ya el primer año, yo si arranco este año, el primer cuatrimestre ya salen viajes, o cómo es? Sí, en primer año hay las asignaturas de biología general, tienen visitas a, por supuesto, visitas a museos, hacen salidas a campo, para, trabajan más con fotografías, no colecta de animales y de plantas, pero sino que hay todo un trabajo, se hacen trabajos de campo, sí, se hacen salidas, forma parte y forman parte del horario de cursada, sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, Ciencias de la Tierra también, hace, que se dicta también, es del primer año, Ciencias de la Tierra, no, es del segundo cuatrimestre, primer año, segundo cuatrimestre, este, se hace un viaje, se ha hecho un viaje de estudio a San Luis, sí, sí, también. Muy bien, sí, sí, bien, bárbaro. Sí. Andrea, ¿y qué es, si yo ya me recibo de profesorado en Ciencias Biológicas, ¿qué salida laboral tiene? ¿Dónde puedo trabajar siendo profesora de Ciencias Biológicas? Bueno, no es solamente hacer docencia, eso es importante, porque, como mencioné, se puede enseñar biología, ciencias naturales, tenemos una amplia formación, una amplia, súper, en química, física, ciencias de la tierra, o sea, biología, atmósfera, sí, o sea, por eso, ciencias naturales en general, sí, no solamente biología, pero además, tiene, puede integrar equipos para elaborar diseños curriculares, sí, tiene formación para la formación y capacitación docente, hacer docencia e investigación, o sea, dentro de instituciones que, este, hacen, que hacen investigación, sí, programar tareas de extensión, trabajar en actividades de extensión, dentro de las, en las instituciones, en instituciones terciarias, dentro de la universidad también, o en otras instituciones que sean, este, educativas, o no, pero trabajar, trabajar en tareas de extensión, y eso, hay mucha formación durante, en el plan de estudio, ¿sí? este, a ver, además, ser, ser auxiliares de laboratorio, que eso también es interesante, en las escuelas, antes industriales, a ver, ahora no recuerdo, como, este, pero, en, en escuelas, o en profesorados, ser, este, en otras instituciones, profesorados, ser auxiliares de laboratorio, eso es importante, poder participar en organización de colecciones, colecciones biológicas de museos, de escuelas, o de instituciones, otras instituciones, ¿sí? Porque se los forma durante, en la práctica, que se, en diferentes asignaturas, se forman en la elaboración y la, y la mantenimiento, conservación de colecciones biológicas y de ciencias naturales, así que, también hay una buena formación, y esto posibilita trabajar en este, en este tipo de actividades, ¿sí? También, eh, se, tienen formación en la elaboración de materiales didácticos, eh, es colaborar y participar en, este, también en instituciones educativas, ¿sí? Este, y, también poder participar en la conducción de diferentes instituciones educativas. Todos estos, todos estos alcances están también mencionados en el plan de estudio, en el plan de estudio, sí, también, bueno, yo, porque hago hincapié en algunos, porque tienen que ver con la formación que se va dando. Quizá es una carrera que no es corta, digamos, en tres años no se hace, ¿por qué? porque hay muchas horas de trabajo en laboratorio, en trabajo de campo, o sea, las asignaturas tienen, las asignaturas sobre todo las específicas de la biología, la química, tiene un alto contenido práctico en laboratorio, en salidas de campo, ¿sí? en trabajo, en talleres, entonces, requiere varias horas. Ese es otro de los motivos por los cuales se dicta solamente en la universidad, en la central. Claro, por el trabajo de laboratorio que tenemos, ¿sí? Algunas asignaturas cuando ya en los últimos años que pueden elegir asignaturas optativas que están más relacionadas quizá con la docencia, que puedan estar con este tema de elaboración de materiales didácticos, talleres que tienen que ver con las TICs, o sea, hay una serie de asignaturas que no se dictan solamente en Luján, sino que se dictan también en San Miguel. Ah, buenísimo, otra opción para los chicos. Exacto, porque los docentes que están involucrados en estas asignaturas son también del Departamento de Educación y esa carrera, esas asignaturas se dan en otras sedes, pero todo lo que sea que necesite laboratorio va a ser en la universidad, en las sedes centrales, exactamente. Y eso, con referencia, ya que nombrás a los laboratorios, a veces los chicos nos preguntan por ahí cuando vamos a alguna charla, el profesor de ciencias biológicas, pero tiene mucha química, tiene mucho esto, ¿es verdadero? ¿Tiene mucha carga de química? Mucha. Tiene mucha. Viste que por ahí los chicos te preguntan, ¿pero esto tiene muchos números? Ah, pero esto tiene... Sí, tiene mucha química, bueno, nosotros estamos trabajando en hacer unos cambios en el plan de estudio, pero bueno, hay información química que estamos trabajando, digo, porque química es un tema, sí, es un tema que los atrasa bastante, porque, pero, y también porque se genera, sí, porque es difícil, sí. Es difícil, la química es difícil, la química es difícil, la biología cuando entramos y ya desmenuzamos y entramos un poco en los detalles, es difícil, porque hay que desmenuzar cosas, hay que sentarse, y ahora, a veces no tenemos tiempo de sentarnos a estudiar, entonces, bueno, cada uno lo podrá hacer en los tiempos que le requiera, ¿sí? Bueno, nosotros estamos trabajando para acomodar en los estándares de los profesorados universitarios, hacer un reacomodamiento de algunas, de algunos temas, alguna cantidad de horas, ¿sí? Estamos trabajando en eso, queremos ver si este año podemos cerrarlo, modificarlo, hacer ese cambio, este, pero es indispensable, y este, este tema es en todas las universidades porque participo de las reuniones de profesorados de las universidades nacionales, ¿sí? Cuando hay reuniones generales interuniversitarias, participamos, y es el gran problema de todas, ¿sí? No es solamente es la química, es la química, ¿qué va a ser? Pero bueno, que no se asusten los que están del otro lado, es difícil, pero no imposible, no imposible, porque si no, no... y vamos logrando, vamos logrando algunos cambios, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? En los inicios, como les decía, se hizo un desprendimiento, digamos, no digo, no, no debería decir desprendimiento, se generó esta carrera en forma paralela con la licenciatura, ¿sí? Entonces, la licenciatura es de investigación, es práctica, es más investigación que docencia. ¿Qué docencia? Acá tenemos al revés, acá tenemos más docencia que investigación, o que es más equilibrada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿entiendes? Entonces, por eso tiene tanta carga y tanta formación específica, y la química, y la física, y la matemática, y la estadística, son herramientas que son más utilizadas en la investigación, desde luego, no son tan utilizadas en la docencia, pero si uno trabaja en investigación docente, tenés que tener elementos, ¿sí? Y podés generar proyectos, y es valiosísimo eso para la formación, que eso es lo que necesitamos en la educación primaria y secundaria, una mejor formación general, de cultura general, no solamente saber leer, escribir. El problema de interpretación de la interpretación, ¿no? Leer. Claro, poder ver, poder leer, poder conocer otras cosas, el mundo que nos rodea, ¿sí? Interpretarlo, eso nos... Sí, es lo que nos lleva a mejorar las condiciones de vida, también. Conocer el mundo que nos rodea, y eso, bueno, por eso, el poder, ojalá, que en las escuelas pueda volverse a trabajar en hacer salidas, en conocer, hacer otro tipo de salidas y otro tipo de trabajo y de proyectos, ¿no? Que nos incluyan más en el mundo donde vivimos, y no solamente en internet o en la bibliografía. Ay, sí, por favor, que vuelvan esas salidas, ojalá muy pronto. Andrea, ¿qué me tiene que gustar para estudiar el profesor de Ciencias Biológicas? Química no, ya que dejamos claro que la química, pero bueno, ¿qué me tiene que gustar? Otra pregunta que ha surgido. Mirá, ¿por qué? Porque cuando entienden, empezamos con la biología y los elementos de matemática, elementos de química, porque el ser vivo, el reino mineral está formado por química, somos química, nada más que está complejizada, es compleja y nos permite movernos a nosotros, pero los minerales son química, la atmósfera es química, y se mueve por principios físicos, y cuando llegamos a entender todo eso, es una maravilla. Física y química, no queda otra. Biología, física, química, matemática como herramienta para poder trabajar datos, ¿sí? Y estadística, y esas son las áreas que nosotros tenemos que trabajar y que estudiar, ¿sí? O sea, no tenerle terror, respeto, lo digo yo. Muy bien. Respeto para sentarse a estudiar. A estudiar, y fuerza de voluntad como en todo. Fuerza de voluntad, mucha, mucha, mucha. En este tiempo que hay tanta pesadumbre, que, bueno, encontrarle el sentido de por qué en general, bueno, yo no soy demasiado memorista, sino que todos los procesos, las cosas las tengo que razonar, me pasa eso. ¿no? Entonces, cuando uno entiende, creo que cuando uno entiende cómo suceden las cosas, entonces, ¿cómo puede pasar en cualquier carrera? Porque un administrador, un contador, puede replicar técnicas, puede hacer modelos, y, bueno, y en la biología o en las ciencias naturales también, ¿sí? Necesita de las herramientas para poder entender la vida, el ambiente y los procesos. Y después, y después, poder también tener las herramientas para transmitir lo que uno sabe. Que a veces, un licenciado, un médico, sabe mucho del tema, pero es difícil, a veces no se entiende o no lo puede expresar también. Hay gente maravillosa que tiene una gran capacidad, pero a veces sucede eso. Entonces, la necesidad de la pedagogía, la didáctica, para querer explicar y que el otro entienda y entienda los procesos de la naturaleza, todo, el todo, y lo pueda valorar por su propio cuerpo, desde la anatomía, la fisiología al mundo que lo rodea. Y entramos en la ecología, las relaciones tróficas, las relaciones con el ambiente, la contaminación y todo. Es muy interesante la carrera, la verdad que es muy linda. Es muy linda y que tengan presente que no solamente es para hacer docencia. Se trabaja, se puede trabajar en investigación, aplicar a la investigación a la docencia, desde el medio ambiente, desde la biología, o desde el mundo de la educación. Perfecto. ¿Se entiende? La verdad que es muy bien. tradicionalmente, es muy, muy valioso, yo creo que es muy completo. Es una carrera. Súper, súper completo y muy bien explicado por vos como siempre. Bueno, vamos a hacer un repaso para los que están del otro lado, si quieren realizar alguna consulta, aprovechamos que la tenemos a Andrea con toda su amabilidad para responder, escriban sus consultas en el chat, así mis compañeros nos las pasan después por el WhatsApp, y si tienen alguna duda con respecto a la carrera, si quieren saber algo más, después cuando finalice la charla quedó algo colgado, mañana nos encuentran en la plataforma Zoom de informes de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 5 a 7 de la tarde, ¿sí? para ayudarlos también. Bueno, y después tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, que nos pueden empezar a seguir ahí y siempre van a ir viendo toda la info que vamos subiendo de los vivos que vienen y de toda la info que le pasamos de la UNDU. Andrea. Sol, sí, te quería, hay links, hay correos del centro de estudiantes, sí, sí, lo pasaron, porque yo hice eso. Ah, bueno, ahora le decimos a mis compañeros que están del otro lado del equipo de difusión que pasen los links del Instagram, del Facebook, del centro de estudiantes, ¿verdad, Andrea? Donde ustedes pueden, en el chat lo van a pasar. Perfecto. Y de la coordinación también. Si esa info, alguno no puede acceder a eso, mañana nos encuentran en informes, ¿sí? O en Facebook, nos escriben en Instagram y nosotros se los vamos a pasar. Así que quédense tranquilos que nadie se va a quedar sin la información. Andrea, con respecto, sí. No, que decía, menciono a los chicos de, a la gente del centro de estudiantes, porque están muy comprometidos, son, están muy dispuestos, y tienen ese contacto de esas otras preguntas que quizás a uno, a una persona mayor, no se las hacen. Entonces, es otra comunicación. Está bien. Andrea, hay una pregunta acá, teniendo en cuenta la cantidad de carga horaria de química, pregunta, si la carrera tiene, cuenta con tutores para la ayuda. Sí, ay, eso, qué buena pregunta. Sí. Sí, pues nosotros tenemos los tutores que están acompañando, haciendo un acompañamiento a nuestros alumnos. este año ha funcionado, ha funcionado muy bien, y tiene, sí, sí, son en esas asignaturas, realmente, sí, están trabajando, hay tutorías, y para eso, como es algo independiente, este, trabajan, los, muchos estudiantes, están involucrados en esas tutorías, por eso tienen esta otra comunicación que es muy valiosa, y está. Sí, sí, sí. Muy bien. Andrea, cómo, si bien, volviendo al tema de esto de los tutores, y hoy en día con todo esto de la pandemia que es fundamental, nosotros lo vivimos desde difusión con el tema de la inscripción y el uso de las aulas virtuales y todo eso fue y es y seguirá siendo sumamente importante para los chicos, para los alumnos. ¿Cómo afectó, en el caso, cómo lo ves vos, cómo lo ves, viendo del año pasado cuando surgió todo esto y que nos impactó de distintas maneras a todos, ¿verdad? Bien, hicimos un progreso importante, no es perfecto, no estamos perfectos, pero no existe. no existe. Del apuro, de tapar así, ir tapando baches el año pasado, en el primer cuatrimestre que se suspendió todo, bueno, no sé, ahora el funcionamiento de las aulas virtuales está bueno, pero no es el único en la aula virtual, hay muchas asignaturas que utilizan Meet, que utilizan Google, bueno, las diferentes plataformas se utilizan, dada la cantidad de gente que haya, eso es variado y eso es propio de cada asignatura. y también con respecto a eso, hay asignaturas que se pueden dar, y esto llegó para quedarse, se pueden, van a seguir siendo virtuales, ¿sí? otras, tenemos entonces una categoría donde las asignaturas van a poder seguir siendo virtuales con algunos encuentros con los estudiantes, en principio por ahora, pero por ahora se han cerrado los cuatrimestres todo en virtualidad, en estos dos años, en este año y medio, digamos. Tenemos otra categoría que es la categoría B, asignaturas categoría B, que necesitan presencialidad. Químicas, biología, biología 1 y 2, biología de invertebrados, la que yo dicto, que necesitamos participar, que el estudiante trabaje en el laboratorio, trabaje en un aula de biología, que manipule material biológico, que trabaje con elementos de química, se necesitan instrumentos, ¿sí? Las prácticas, fundamentales. Las prácticas. Entonces, bueno, se ha modificado, entonces, se hace, se dio toda la virtualidad, todo el cuatrimestre lo fuimos dando virtual, pero requiere de un tiempo mínimo que se, en lugar de 10 horas de laboratorio, serán 6 o 6. Bueno, se acortan las actividades, pero necesitan de actividades prácticas para poder cerrar la asignatura, ¿sí? Para que quede escritada. Entonces, eso también se hace. Tenemos tres categorías de asignaturas, y la última, y otra categoría que son las menos, que es indispensable todo laboratorio, o toda práctica. Todo laboratorio, práctica. Toda práctica. Pero eso, sí, sí, ya son otras, son asignaturas más, muy específicas, ¿no? que necesitan trabajo de laboratorio. Se da más en las tecnologías. En nuestra carrera son las que necesitan actividad práctica, básicamente hay algunas biologías, y química. ¿Sí? Otras se ha dado en todo virtual. Es posible porque las prácticas es fundamental para el que está estudiando, para el alumno, es, uno siempre dice, uno aprende más con la práctica. Quizás no es así, pero me parece, si estás estudiando algo, vas al laboratorio y lo desarrollás, me parece que es como que adaptás un poco más de conocimiento. El ver, el manipular, ahí, vamos a trabajar, podemos ser auxiliares de laboratorio, vamos a trabajar en proyectos de investigación, podemos hacer salidas, elaborar proyectos de extensión, ¿sí? Que sea trabajar, bueno, eso uno lo va adquiriendo en las distintas asignaturas, y eso es el contacto en la práctica. Por eso se necesita. hay asignaturas que es indispensable, sí. Pero, también, muchas, yo creo que varias asignaturas se van a poder dar virtualmente. Bueno, la práctica, la práctica docente, si uno no va, no hace la práctica, si no vas a la institución, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, otro día me decías cómo extrañabas ir a la UNLU, que ibas a ir a unos bichitos, a unas hojitas, algo. Se extraña. Y el contacto con la gente, sí, sí, sí. Sí, el contacto es terrible. Andrea, otra pregunta de los chicos acá en el chat, ella está estudiando la licenciatura, está haciendo la licenciatura, pregunta, ¿cuántas materias para pedir las equivalencias para el profesorado? Sí, tiene que presentar, tiene que presentar el analítico, en el pedido de simultaneidad de carrera, sí, que tiene fecha de inscripción para hacer simultaneidad de carrera, hay que mirar, hay que prestar atención al calendario académico, sí, para no pasarse de las fechas, estar bien presente. presenta el analítico pidiendo la simultaneidad de carrera y entonces eso pasa a coordinación, bueno, hay algunas que tienen equivalencia automática, los elementos de química, elementos de matemática, biología general, tienen, hay varias biologías general dos, bueno, depende, no sé en qué año estará, cuántas asignaturas tendrá, pero tenemos muchas asignaturas, mirando el plan de estudio, muchas asignaturas, las troncales, los tres primeros cuatrimestres, excepto las pedagógicas, ¿no? Sí, excepto las pedagógicas, son por equivalencia, sí, están aprobadas. Puede hacer entonces, bien, puede hacer el pedido entonces, las equivalencias, según calendario académico, es en agosto, si mal no recuerdo, y ahora estamos, sí, transitando el periodo de solicitar cambio de carrera y simultaneidad de carrera, ¿sí? Para aquellos que están del otro lado y quieren saber, es hasta el 8 de julio pueden hacer esa inscripción de cambio de carrera, solicitar en realidad cambio de carrera o simultaneidad de carrera, exactamente, hasta el 8, hasta el 8 de julio, ¿sí? Así que tienen unas semanitas más, así es. No falta tanto, por eso no hay que, no, por eso hay que, yo insisto en que miren bien el calendario académico, para que no se pasen de las fechas, porque después es difícil, no se puede volver atrás. Ay, sí, sí, te lo podemos decir nosotros, que sí, a veces cuando se pasan las fechas o algo es terrible. Por eso también, ya que estamos hablando del calendario académico, aprovecho para contarles que la fecha de inscripción para comenzar una carrera 2022 es a partir del 15 de octubre, si bien falta, pero igual ténganlo en cuenta que a partir del 15 de octubre al 28 de febrero se pueden inscribir para cursar en el año 2022 y del 15 de octubre al 30 de noviembre para el profesorado en Educación Física. Y hasta el 30 de agosto, aquellos mayores de 25 años sin título secundario pueden también acceder a nuestras 25 carreras y se pueden inscribir hasta el 30 de agosto. Si algo de lo que yo les acabo de contar quedó colgado, mañana nos preguntan en informes o en nuestras diferentes redes sociales, ¿sí? Que nosotros les vamos a pasar todos los links y todo cómo hacer el proceso para poder inscribirse. ¿Sí? También les recuerdo que hasta el 30 de junio tienen el plazo para hacer entrega de analíticos y esos certificados que también quedaron pendientes, 30 de junio, ¿sí? Así que es fundamental. El calendario académico lo tendríamos que tener todos pegados en la heladera para ir fijándonos las fechas importantes. Bueno, Andrea, como vos como docente lo recomendás. Sí, sí. Hay que tener en cuenta uno va y viene, sí. Sí, sí, porque no se puede pasar las fechas. Andrea, está bien. Andrea, otra pregunta que quedó también que nos hicieron. ¿Por qué la carrera no tiene título intermedio? Porque el profesorado sería un técnico, pero ahí sería un técnico de laboratorio. Ahí tendríamos más que ver con la licenciatura. Claro. No el profesorado, no. El profesorado, no. Andrea, bien, ¿y qué es dentro de tu carrera, de los años de tu docencia, ¿qué trabajo de investigación fue el que más recordás, el que más lo recordás y esa emoción junto a tus alumnos que han hecho un buen trabajo de investigación? ¿Qué es lo que más recordás? Bueno, como observación, conversando en reuniones de coordinación y conversando con docentes de metodología de la investigación, con docentes de educación, con gente, con docente de educación ambiental, todos han coincidido, eso a mí realmente me gratifica, han coincidido que el estudiante del profesorado como el estudiante de la licenciatura sabe, estudian, son concretos, o sea, y eso a mí me llenó, ¿no? Te llené de orgullo. Sí, porque, o sea, que no se quedan, sino que leen, están acostumbrados a leer, y eso es importante por la formación que tienen, necesitan estar sentados y estudiar, entonces no se van en palabras, no, saben, leen, escriben, trabajan, eso, eso, bueno, me llena de satisfacción, que realmente desde otras áreas entonces los vean así, que realmente se ocupan, ¿sí? Se ocupan. Y que se destacan dentro de todo el alumnado de estas otras asignaturas. Bueno, después que he visto trabajos que han hecho, que hacen una buena interacción, este, y muchos estudiantes ya teniendo tres años de la carrera ya están trabajando en docencia. Ay, qué bueno eso. Eso sí. Porque con el 50% de la carrera ellos están trabajando en docencia, sí. Más allá de que, como les decía, que participan muchos, participan en proyectos de investigación con docentes de la universidad, o sea, están muy involucrados, ¿sí? O sea que con el 50% de eso ya pueden trabajar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Obviamente que, bueno, pueden entrar a competir. Sí. Buenísimo. Muchos. Todos los estudiantes, todos los recibidos, no hay muchos. todavía tenemos muchos en carrera, bueno, por estos retrasos, ¿no? Que es una carrera exigente. pero, este, todos están trabajando, todos. Y hay mucha gente de la licenciatura que también hace profesorado porque tiene otra vía de trabajo. No es llegar a terminar para poder involucrarse en la investigación, ¿sí? Este, entonces, tienes esta otra alternativa. Y, sí, y se está, están trabajando muy bien. Así que eso, a la carrera, nos satisface mucho, nos... Sin duda que sí, es un placer. Andrea, y una de las últimas preguntas que siempre realizamos a nuestros coordinadores, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera del profesorado? Entender la vida. La biología. La biología, el contacto con la naturaleza, ¿no? Eso es... Pero, pero, pero no sé, no es el ambientalismo, el contacto con la naturaleza. Sí, porque a mí me llama la atención, este, porque un animal se mueve determinada madera y llegar a entender y en la experiencia de vida que uno ha tenido, me fascina, por ejemplo, el cuerpo humano. ¿Por qué funcionamos y cómo funcionamos? Y eso, hay química pura, ahí, y hay física, porque hay palancas y hay, este, movimientos y la presión atmosférica nos afecta y, bueno, entonces, poder interpretar eso es lo que a mí me apasiona y me encantaría o me gusta poder transmitirlo, siempre me gustó, hice mucha docencia en la escuela primaria y en los últimos años de la primaria y en secundaria también, o sea, fui haciendo docencia y eso es lo que siempre traté de transmitir, que no es estudiar por estudiar, sino poder entender cómo funcionamos y la maravilla que es, por ejemplo, el cuerpo humano como cualquier, como un insecto o como una planta o por qué sentimos la brisa, bueno, eso es lo que a mí pudiendo enseñar, podiendo hacer conocer este mundo en el que vivimos y la situación en que estamos, nos haría vivir un poquito mejor, mejoraríamos la calidad de vida de todos. De todos, ¿no? Si podríamos entender un poco mejor, eso es verdad. De hecho, lo que se está viviendo, ¿no? La pandemia también tiene que ver un poquito con muchas cosas. Es así. Pero bueno, hay que respetar también a la naturaleza, ¿sí? Porque la erupción se van, porque un tsunami, porque, bueno, hay muchas cosas. Sí, sí. Entonces, ¿hasta dónde construimos? ¿Cómo construimos? ¿Qué plantas traemos? ¿Qué animales podemos tener? ¿Qué mascotas puedo tener y cuáles no? Poder interpretar todo eso, creo que hace al... Sí, sin duda. Sin duda que sí. Es el aprendizaje, la ciencia, la ciencia es lo de todo. Andrea, ha sido un placer entrevistarte, la verdad, más allá de todo lo que pasó. Viste que salió genial hoy. ¿Cómo te sentiste? Yo muy bien, muy bien, gracias. Sí, 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 muy bien. Muy bien. Andrea, bueno, te voy a hacer una invitación para... Falta unos meses, pero Spounlu, ¿te suena? A ver, ¿qué tenemos? No, no, porque próximamente está palpitando Spounlu por algunos meses, ¿podemos contar con vos? Sí, por supuesto. ¿O te estoy metiendo presión acá en vivo? No, no, en el cuatrimestre vamos a andar mejor, sí. Bueno, bueno, agradecerte, agradecerte, agradecer a todos los que están del otro lado también, vuelvo a mencionar la plataforma Informes, por todas las dudas que hayan quedado sobre la charla que amablemente Andrea hoy nos brindó, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 5 a 7 nos encuentran en la plataforma Zoom, ¿sí? De Informes Online. Y después nuestras redes sociales. Hago también un recordatorio para aquellos chicos que quieran participar del taller, nuestros compañeros de orientación vocacional, el viernes 25 a las 3 de la tarde van a estar realizando un taller, así que se pueden inscribir mandando un mensajito a sobtalleres arrobaundu.edu.ar y se inscriben, así que están a tiempo, ahora este viernes 25 que es fundamental si están con alguna duda de una o dos carreras o no saben qué estudiar, esa es una buena oportunidad, ¿sí? Así, eso es buenísimo, la verdad que los chicos del SOB están haciendo un trabajo espectacular también siempre los vivos de ellos, del SOB, desde su Instagram y bueno, y este viernes hacen el taller, así que para todos aquellos que quieran participar, lo pueden hacer. Andrea, ¿querés decir algo? Lo último. Lo último, espero, deseo, no espero, sino que deseo haber sido clara, haberlos inspirado un poco para que no tengan miedo, que no tengan miedo, que tengan paciencia, voluntad, ¿sí? Y que puede, todo se lleva y se lleva adelante con sacrificios. Con, es obvio. Sí, pero... Yo siempre digo que el sacrificio, lo hecho con sacrificio tiene otro sabor. Y tiene otro sabor, sí, pero sí, sí, se puede, así que hay que tomar y que no tengan ningún reparo en consultarnos, ¿sí? Sí, 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 que a través de la, sí, que nos consultan. De los correos, sí, sí, de las redes sociales que mis compañeros dejaron tuyos. Sí, yo creo que sí, que en eso no tenemos ningún inconveniente, bueno, nada más. Que haya sido útil. Que se animen, sí, Andrea, que se animen, que se animen a estudiar el profesorado de ciencias biológicas, que es sumamente lindo, interesante, y van a viajar, van a analizar, a conocer, como dijo Andrea, el cuerpo, la vida, la naturaleza, y un montón de cosas, ¿o no, Andrés? Estamos por los viajes, claro, está bueno. Por los viajes. Bueno, así es muy interesante la carrera que ha pasado hoy, como el resto de las carreras que hemos tenido el placer de transmitir en vivo, mañana los volvemos a molestar para que estén, molestar no, los volvemos a invitar para que nos sigan mañana en el vivo, que es la licenciatura en administración, mañana sí, y jueves es a las 7 de la tarde, así que los invitamos a todos para que nos puedan seguir mañana. Así ha pasado otro vivo de charlas de difusión 2021 en vivo, muchísimas gracias al equipo de difusión que está del otro lado, siempre haciéndome el aguante, y a vos Andrea, muchísimas, pero muchísimas gracias por la buenísima, súper onda, gracias. Al contrario, un buen placer. Gracias Andrea, gracias, buenas noches a todos, buenas tardes a todos, nos vemos mañana, otra vez con licenciatura en administración, muchas gracias. gracias.